Tus células en un año no son las que están aquí Porque todo cambia Si no cambias, sufres Si el cuerpo no se cambiara, nos volveríamos viejos en un año Porque todas las células que van muriendo Se quedarían ahí pegadas Ahora, los sentimientos es igual Si tú guardas un sentimiento por años Te envejeces Una tristeza por años, te envejeces El mismo cuerpo y la misma espiritualidad Se encargan de ayudarnos a superar todo Porque este sistema que eres tú No se puede morir Todavía, aunque no nunca muere Pero te falta aprender mucho en este mundo Imagínate todo lo que tú has aprendido en el sentir A través de los sentidos Tú has aprendido a dibujar Has aprendido a hacer trabajos de los que tú haces Has aprendido a hablar Has aprendido a saber qué es calor, qué es frío Has aprendido a sentir hinchazones Hinchazones Morados Tú sabes todo eso Si no hubieses pasado por ahí No hubieras aprendido nada Y ves un carro y pasarías como si nada Y ahí te despichan O sea que el aprendizaje es bueno Del sentir Todo lo que sintamos Es aprendizaje Nunca podremos ser piedras Porque somos una célula viva Comprendiendo esto Te vas a llenar de fortaleza y de voluntad De tener ese gran regalo de sentir A veces las piedras gritan porque quieren sentir Pero le dicen Espérense porque ustedes pidieron ser piedras Después les daremos una oportunidad para que sean hombres Y ahí sí van a sentir Una piedra no siente un abrazo Nosotros sentimos el abrazo Y a veces la piedra es ignorada Y quiere Que alguien le dé la existencia Porque nadie Le da existencia Porque es cualquier piedra Y uno la coge y la bota La maltrata Y ella quisiera sentir Y hacernos sentir Que ella existe Entonces Tan rico que es sentir Y más en una experiencia Que es De puro aprendizaje Sabiendo todo esto Tú quieres sentir o no sentir Cuando tú sientes Existes Recuerda que Lo feo es un concepto Un perro Un palomito Una cucaracha Un león Un león Ellos nunca están Diciendo Yo siento cosas feas Porque Los leones más Fuertes Me sacaron corriendo Ellos se alejan Y siguen la vida Y mueren de viejos Porque ellos entienden Que así es la vida De ellos Nosotros Nosotros Tenemos que Aceptar Que la vida De nosotros Es así También nos abandonan También abandonamos Es normal Tú quieres seguir siendo así De débil Entonces Mira Toda tu vida Desde que naciste Hasta cuando te vas De este país De este planeta Mira toda esa vida ¿Quieres gozártela? Sintiendo todo lo que venga Superando todo lo que venga Sin dejar escapar La felicidad Sin anclarte En un sentimiento En especial De dolor ¿Dónde está ese dolor Que tanto te hace sufrir? O esos dolores Que te han hecho sufrir ¿Dónde se encuentran? ¿Qué parte de tu cuerpo? ¿En el corazón? Coge tus manos energéticas Y ves como se atrae Todo ese dolor Y lo sacas de ahí Cuando saques todo eso Me avisas ¿Qué es lo que no te ha dejado avanzar? Y tú Tienes una misión A través de ese youtuber De anunciarle al mundo Tantas cosas Que ignoramos Entre eso El sufrimiento Y el apego Que no vale la pena Uno optar por eso Es uno el que opta No es la otra persona La otra persona se va Se estabiliza Sigue adelante Y uno Y uno si Ahí rendido Estancándose Y sufriendo Y dejando de producir Entonces tú tienes que ser Un mensajero Ya tantos jóvenes Que te escuchan Ellos van a aprender No del caos No del suicidio Sino tú les vas a enseñar A través De ese trabajo Tan bonito Que tú haces Te vas a enseñar A las personas A los jóvenes Que te escuchen Y a los viejos Y a todos Que esta vida Vale la pena Con sufrimiento Temporal Es un sufrimiento De horitas No más Pero no optar Por mantenerlo Toda la vida Cuando tengas Tengas toda esa energía Que te hace daño Ese dolor Me dices Sí Eso es energético Siente Cómo sale De tu corazón Y bueno Está al frente Tuyo Y se esfuma Y te sientes Aliviado En paz Te sientes Otro No sientes Ese dolor Tan maluco Porque lo dejen A uno O porque nos dejen De querer Sino te sientes Fuerte Y libre Y tú te llenas De amor Propio Que es el único Valioso En esta dimensión Porque tú eres Creado A imagen Y semejanza Del amor O sea Tú no te vas A alejar Ya del amor No hablo Del amor De hombre Sino del amor Propio Hacia ti Que viene Por allá De otras dimensiones Porque tú Te amas Tanto Que ya No te doblegas A quien no te quiera O no te doblegas Al que te maltrata Antes te alejas Porque te salvas De prolongar El sufrimiento A ti te gustaría Sufrir a veces Como algunas Familias Aún como La mamá A veces Y el papá De uno Que hasta Se dejan humillar Por amor Por amor Eso Entonces Eso es fortaleza Y eso El alejarse De las personas Que lo hacen Sufrir A uno Eso es sabiduría Y eso es vida Ya sacaste Todo eso Y te sientes Muy bien En nuestro momento Sí Qué personaje Feliz Que tú Conozcas Que te gustaría Ser como él O como ella O un símbolo De felicidad O una emoción De felicidad Hay dos personas Sí Que son Muy felices Y me encantan Una Es un amigo Siempre estaba feliz Y yo era así Y otra Es Una persona Que se ve así También la conocí Y La Me gustó Porque siempre Es ando feliz Y ando Diciéndole feliz Que se puede ser Y me recuerdo Siempre Como era yo Y tú ¿Por qué perdiste La felicidad? Desde que te comprometiste En relaciones Afectivas En serio Vale la pena A uno Estar tan comprometido Como en esa cárcel Donde tú ya Dejas de ser Y quizá Eres el otro Porque tú Pierdes identidad Entonces Llénate Al frente Están esos dos seres Felices Y contágiate De esa felicidad Y al frente Estás tú El feliz El que tú conociste Pero ahora eres más feliz Porque ahora son Tres En uno Llénate De todas las cualidades De esa felicidad Que tú ves ahí De los tres Y toda esta felicidad Te va a ayudar A sacar adelante Tus proyectos Y te sientes feliz Te sientes bien A sacar adelante Todos tus viajes Los que tú desees Y a sacar adelante Toda la ayuda Que tú tienes Prevista para tu familia Porque es que esa felicidad Es la gasolina Esa felicidad Es la que te va A ayudar A ser mucho mejor Esa felicidad Es la que va A borrar Todo lo que venga Que no te guste Y que sea triste Lo contrarresta Porque es que es mayor La felicidad Son dos fuerzas Las que se encuentran La primera La infelicidad Y la segunda La felicidad ¿Te gustaría Que la infelicidad Te invada? No Entonces Eres más felicidad Mira al frente La infelicidad Como La felicidad La invade Y la convierte En felicidad Y ya nada Y ya nada Te afecta De esa manera Como te afectaba Antes Porque eres feliz Porque entiendes Que tú tienes Mucho que vivir acá Mucho que hacer Todo lo que tenga Tinte de no felicidad Tú no vas a dejarlo Entrar a tu mundo Y recuerda que tú Ya eres famoso Y alégrate De esa fama Es una fama sana La sabes llevar No te corrompes Y estás ayudando A tanta gente Con tus mensajes Para que tomen Conciencia Para que reclamen Para que no se dejen Destruir O sea Ese trabajo Es lindo por eso Es un trabajo Súper bonito ¿Por qué? Porque haces humanidad Hay muchos que Son hombres Pero no son humanos Y tú estás haciendo Una gran misión Desde ahí Hacer humanos El humano es el que Es solidario El humano es el que No busca sufrir El humano es el que Reclama El humano es el que Es crítico Mas no criticón El humano es solidario El humano vive En fraternidad Siente todo eso Y todos los que Los sentimientos Que tú has Experimentado Desde las malas emociones Mira como No llegan Se repelen Porque tú eres felicidad Ahora Mira Vamos a ir Donde Este duelo Que ya no existe Porque ya lo has superado Ve ahí Cuando ya Este muchacho Te termina Y tú ves Que tú eres felicidad Y no te afecta Sientes hasta libertad Porque Te salvaste De De algo Es que el mundo Espiritual Nos protege De muchas cosas Y te sientes bien Tan rico Que es No ser esclavo De las personas Ni ser esclavo Uno Esclavitud Ya no existe Ya no existe